Hola, ¿cómo están? Hoy nuevamente acá ya con un sospechoso habitual a mi amigo Jorge aquí que nos va a acompañar a hacer un unboxing de un perfume, de un perfume que yo ya tengo y de otro que tiene total relación con ese perfume, así que quédense con nosotros, les contamos todo sobre estos Ayumi Tony Ayumi Monkey Special del año 2021, una colaboración de Sergio y Tony Ayumi, guitarrista legendarísimo crack total de Black Sabbath, un perfume creado por Christian Carbonell que tiene las notas que les voy a recitar a continuación mientras ven esa belleza de botella nota de salida, ron, maracuya, bergamota, geranio, pachuli, canela, cuero, rosa de Bulgaria y en la base, caramelo, vainilla, abatonca, ládano, sándalo, alba gris y almizcle ahí está, esa belleza de perfume, el primer esprayazo y ya les vamos a contar primeras impresiones de esta Tony Ayumi Monkey Special vamos con el segundo unboxing el motivo del video este Serjov Tony Ayumi Day File año 2024 notas de salida canela, manzana, zafrán corazón de cuero y rosa y en la base, papiro pachuli, almizcle y musgo de roble vamos a ver qué tal está esta botellita tiramos el formato de la caja similar la que era en el Monkey Special gris hoy tiene un tono más oscuro, negro bien, visto ese tremendo unboxing doble se pudieron dar cuenta de las diferencias en cada una de las botellas que están acá el video de Monkey Special te lo dejo acá lo puedes ver la review en mi canal del primer perfume que es este y hoy el motivo, digamos, principal es hacer el unboxing de este bueno, Jorge no había abierto su perfume lo tenía hace un año guardado yo no sé cómo lo hace para aguantar tanto tiempo sin abrir los perfumes y hoy se dio la oportunidad y vamos a poder, digamos, disfrutar y comparar un poco hablar del nuevo de esta entrega del 2024 la botella negra y comparar un poco con este Monkey Special que fue el primer perfume en colaboración con Tone Yomi tenemos este aquí me esprayaste ese es el original el Monkey Special ¿cómo logro tener la botella cerrada un año? es que tengo otra hay que tener no sé a mí me cuesta mucho de hecho lo estábamos conversando me cuesta mucho tener las botellas digamos selladas soy re malo para los unboxing así que le agradezco Jorge que me permita abrir sus perfumes para poder justamente hacer este proceso yo soy no sé si sea ansioso pero me no no aguanto mucho con el celofán puesto así que la lo rompo rápidamente para poder saber a qué bueno vamos sí el Monkey Special ¿qué te parece el Monkey Special a ti? a mí siempre me gustó tiene esta parte como afrutada licorada brillante con una base yo creo que es cuero no sé pero tiene una base más resinosa más oscura que me da esa sensación como de de licor de un licor de fruta y y una idea como de un poquitito decadente no tanto pero pero sí como que te tomaste unos tragos y y ya vas amansado en la noche como tipo 3 4 de la mañana no estamos ebrios todavía o sea el piso de la pista de baile no lo ves de lado sino que lo ves horizontal aún y lo estáis pasando bien me da ese ese feeling la verdad es que hay otros perfumes que tienen alguna parte frutal que son mucho más festivos por decirlo de alguna manera este no este es más como más como oscuro tiene ahí como una parte de de un licor medio misterioso tú lo conoces más tú lo has usado yo no lo he vestido nunca de hecho o sea en el video que decía que queda aquí en la descripción lo dije o sea quien espera digamos de un perfume colaborativo con el guitarrista de Black Sabbath una fragancia brillante y donde salten los angelitos es como no saber un poco el contexto de quienes están creando el perfume efectivamente esta mezcla que dices tú de este licor con fruta es esta maracuyá declarada una fruta tropical yo no no logro a decir oye aquí hay una maracuyá yo lo que sí puedo decir es que hay un jugo de fruta tropical combinado con un ron con un licor tenemos un poco de rosa tenemos el patchouli y tenemos el cuero el patchouli de hecho Tony Ayumi declara que era algo súper importante que estuviese presente en el perfume porque salvo que en sus tiempos recuerden Black Sabbath estamos hablando finales de los 60 70 y 80 en su esplendor máximo por así decirlo los perfumes estaban muy cargados al patchouli y por lo tanto era parte importante digamos del aroma que participaba digamos en lo que era Black Sabbath en ese momento el ron obviamente el licor está muy vinculado al rock y efectivamente ellos le ponían bastante y el cuero cuero también clásico de las chaquetas y algunos pantalones usados por los rockeros es la base la estructura la columna vertebral de un perfume que tiene ciertos matices alegres pero que finalmente se transforma en un perfume más oscuro más más serio más maduro y donde para mí el patchouli y el cuero son los protagonistas descansa la fragancia en este patchouli y en el cuero el patchouli quizá un poquito más verde hago esta distinción porque ya vamos a hablar del siguiente pero que a mí me encanta que tiene buena duración tiene una proyección muy buena de hecho cuando lo sprayaste me llegó de inmediato tiene buena duración no es una bestia pero tiene buena duración es un perfume para mí fantástico va a salir por la noche otoño-invierno primavera-noche me queda brutal una chaqueta de cuero espectacular pero hay conversado con gente que me dice sí pero es que yo no esperaba yo quería cumplir viejo estamos hablando Black Sabbath estamos hablando de Black Sabbath entonces contextualizar un poco el perfume que posiblemente a jóvenes 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 no quienes nos creemos jóvenes no les agrade estamos hablando muchachos de entre los 15 y los 25 años posiblemente este perfume no les vaya a agradar si saltan la barrera de estos aromas un poco más maduros es un perfume que es exquisito a mí me encanta ¿qué te pareció? a mí me me gusta mucho esta versión el hecho de que estuviera guardado es simplemente porque estaba esperando algún momento para disfrutarlo y se me pasó el invierno es un perfume como un poquitito más con un poco más de cuerpo que se recomienda usar en una época invernal vuelvo a lo que yo he dicho en otras ocasiones la verdad yo uso un perfume cuando se me da la gana y probablemente ahora que lo abrí le voy a dar bastante uso a este Monkey Special vamos con el nuevo el siguiente el deify vamos a ver que tenemos acá una propuesta totalmente diferente si va por otro lado si yo hasta le siento yo hablé un poco de un pachuli más verde en el Monkey Special acá siento un pachuli de que lo sentí de inmediato te lo dije apenas lo esprayamos seco un pachuli seco terroso pachuli terroso café si el otro era café medio verde o sea verde medio café este es café café total ese tipo de pachuli ese color me da al oler este pachuli hay cuero cierto hay un toquecito de rosa la salida de clara manzana yo no se la siento no un poquito especiado toquecito de azafrán puede ser pero en el fondo aparte del pachuli está declarado un papiro que yo puedo reconocer que no es algo que identifique absolutamente pero acá hay algo atalcado yo siento ese tema de pachuli de humedad no quiero decir que sea como una tierra de hojas de esta que usamos para cultivar plantas pero pero hay algo húmedo mira para mí si tú me preguntas mi impresión de estas dos aquí tenemos algo brillante algo juguetón dentro de lo que es posible aquí tenemos algo más oscuro se va para el lado de atrás este podría ser el vocalista del que está en la parte del front stage y acá el gallo que lo está apoyando el backstage o no sé un baterista del grupo tú dijiste muy bien este sería un frontman un ozzi con todo lo histriónico que es con todo digamos los showman que ha sido durante toda su carrera de rockero dentro volvamos a contextualizar dentro de lo que es un metalero no estamos hablando acá de los Backstreet Boys no contextualicemos tendremos más botellas sí ozzi a Yomi podría ser ya les voy a dejar unas imágenes seguramente el video no va a monetizar nada porque les voy a poner música como lo hice en el primero igual les voy a poner música Black Sabbath no me importa yo prefiero que el video vaya bien y se acompañe como corresponde que pensar en un par de dólares me da lo mismo les voy a poner una música y un poco para que vean lo que les estoy hablando de Ozzy y de Yomi eso es lo que me inspira a mí sí efectivamente es más seriote este perfume este es más seriote de todas maneras si lo sacamos de los Black Sabbath este es el rockero cuando llega una chela y está cagado la risa y lo pasa bien y esto es cuando ya está más puesto y está más serio y ya se pone más profundo medio melancólico medio melancólico y grave esa es la impresión que me da me gusta sí pero lo quiero usar el piel quiero digamos vestirlo pero creo que es un perfume no sé si complementario pero quizás para un estado de ánimo diferente yo creo que sí de todas maneras por lo que te digo este este es como para mí para mí que yo la verdad tengo una tolerancia grande a los tipos de aroma y su uso este para mí es un perfume para fiesta para pasarlo bien este es cuando tú te quieres hacer el interesante medio misterioso medio oscuro es relativamente más apagado que el otro no estoy hablando de proyección no estoy hablando de longevidad estoy hablando de la vibra que te da el perfume es más apagado que el otro es para ese perfil digamos ahí tú eliges con qué personaje quieres salir cuál día sí me parece que este tengo que vestirlo y usarlo para poder tener una opinión más acabada vamos a hacer un video sin duda en profundidad de este perfume de este en particular ya les repito que este ya en el canal ya hay un video de este vamos a hacer uno también porque porque se lo merece por lo que es Xiaomi el aporte que ha hecho él para el rock invaluable invaluable así que vamos a hacer un video de este DeFi ya después con más uso con una opinión más acabada me ha gustado sí estoy de acuerdo con las ocasiones de uso que ha dicho Jorge con esta digamos con este análisis un poco buscándole los personajes a cada una de las botellas también así que esperamos sus comentarios no sé si algo más que agregar Jorge o sea desde el punto de vista del coleccionista solamente tener estas dos botellas ahí en tu colección la verdad es que son preciosas puede que sea el principal motivo por el cual yo las tengo son súper bonitas yo soy un me gusta mucho el tema del packaging y la verdad es que estas dos dentro de todo lo que tiene Sergio son las que más me gustan y las que más se separan creo yo de de la presentación habitual súper bonita así que si las tienen cuéntennos su opinión comentarios bienvenidos por supuesto si han usado más este perfume ya tienen una opinión ya más acabada bienvenido el comentario cuéntennos a ver el tema de la duración por supuesto nosotros como ha sido un unboxing no vamos a hablar de la duración de los perfumes este perfume si a mí me dura muy bien no tengo nada que decir en cuanto a la duración de este perfume pero este hay que usarlo más hay que ver cómo se comporta para poder hablar de ocasiones de uso en cuanto a lo que es el clima más que nada ya hemos dicho que es un perfume más oscuro más de ocasiones de uso para cuando te quieras hacer el interesante como bien dijo Jorge me parece brutal bienvenido en los comentarios si les gustó el video el like como siempre sirve de mucho suscríbanse al canal que sirve mucho más nos vemos en el siguiente video un abrazo chau chau chau